No, porque viene de River. No, no, no. No, porque viene de River. No, porque viene de River. No, no, porque viene de River. Pero igual no hay mucho... De hecho está muy encaminado. Parece que va a ser Bielsa el técnico de Uruguay. Está muy encaminado porque en el mercado... A ver, evidentemente que a mí me guste o no me guste no quiere decir que sea un gran técnico. Es un gran técnico, tiene una trayectoria tremenda y eso lo reconoce cualquier persona. Y en el mercado no hay otro con ese, digamos, palmarés. No hay otro. Bueno, está San Pavoli, ¿no? Que dejó de ser el técnico de Uruguay. Es una gran idea y Uruguay tiene que adaptarse al fútbol moderno. Para mí tiene que adaptarse también y para mí Bielsa podría darle un salto tremendo de calidad después de lo bueno que ya ha hecho, evidentemente, ¿no? Pero creo que podría adaptarse bastante bien. Ahora, San Pavoli está libre. No está más en el... Sí, lo acaban de sacar. De Cesar. ¿Te gusta San Pavoli, Maxi? No, porque es la misma línea. Es la misma línea, es la misma línea. No, quería que diga que no. Insisto, no es que no me guste, es para Uruguay no los veo. O sea, para dirigir que tiene... Ojo que Uruguay tiene jugadores de buen pie y eso, ¿eh? No tiene nada que ver con la técnica. No sé, es una vertiente que para la sección de Uruguay no me convence tanto. Bueno, a usted le agrada la vertiente, seguro, del maestro Carl Washington Tabaré.